Hola, mi nombre es Karen Ortiz y quiero presentarles a Sebastián Varela. Él es un estudiante de piano con el que he venido trabajando desde finales del 2019 y aunque hemos podido avanzar durante la pandemia, ha sido imposible tener un recital de piano. Entonces, para simular esta experiencia tan importante para un músico y más en proceso de formación, decidí pedirle que se grabara interpretando el repertorio más reciente, sin cortes, advirtiéndole que lo iba a compartir en mi perfil de Facebook, pues sé que la mayoría, si no todos mis contactos, son amantes de la música. Así que agradezco mucho su atención y espero que sea de su agrado. El repertorio tiene obras de Bach, Mozart, Chopin y Adolfo Mejía. El detalle de este repertorio lo van a encontrar en la descripción de la publicación. Nuevamente, muchas gracias y espero que sea de su agrado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por escuchar! ¡Gracias!